Caramba, ya llegué al pandillo Caramba, ya llegué al pandillo Caramba, ya llegué al médico Caramba, ya llegué al resto del libertador NosFi Amazingía que chupan tengo Pues sigo bolívar el libertador NosI Questionias que chupan tengo Pues sigo bolívar el libertador Bolívar que estás en el cielo Te canto con mucho dolor Tanto tu pueblo que añora, oh nombre Señor Oliva que estás en el cielo Te canto con mucho dolor Tanto tu pueblo que añora, oh nombre Señor María querida que nunca dejó Fuesimos paríbares libertados Y María querida que nunca dejó Fuesimos paríbares libertados Fuesimos en el panteón de mi patria Venezuela Hoy todos los estudiantes lo recuerdan en la escuela Lo recuerdan en la escuela Hoy todos los estudiantes Fuesimos en el panteón de mi patria Venezuela Y María querida que nunca dejó Fuesimos paríbares libertados Y María querida que nunca dejó Fuesimos paríbares libertados Que viva la patria Venezuela Y viva Bolívar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!